Hola, canta conmigo, mi hermano brasileño, Alexandre Pires, cuando acaba el placer, hula que tal. Hoy hago el amor, con otra persona, pero el corazón, por siempre tuyo es. Mi cuerpo se da, y el alma perdona, tanta soledad, va a hacer enloquecer. Cantaré que es amor, oraré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré toda emoción, la verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré. Bueno, al fin acabó la ilusión que inventé, y si va la emoción yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé, y es entonces que entiendo si me da el amor cuando acaba el placer. Sigues dentro de mi pecho y vives recordando. Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando, estoy amando. Y cuando llegue el deseo, es tu nombre, te llamo, te llamo. Puede que no seas tú, pero es la tía que me amó, es la tía que me amó. Es la tía que me amó, mi amor, venga, ya te quiero. Contaré que es amor, juraré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré toda emoción, la verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré. Bueno, al fin acabó la ilusión que inventé, y si va la emoción yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé, y es entonces que entiendo si me da el amor cuando acaba el placer. Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando, que te estoy amando. Y cuando llegue el deseo, es tu nombre, el que llamo, que llamo. Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo, a ti a quien llamo. Sigues dentro de mi pecho, sigues dentro de mi pecho y vives recordando. Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando, que te estoy amando. Y cuando llegue el deseo, es tu nombre, el que llamo, que llamo. Puede que no seas tú, pero es a ti a quien llamo, es a ti a quien llamo. Ay que me borrí, Alexandre Pérez, todo de bueno. Muchas gracias, besos.